En la que es sabiduría maya, sincronízate. Sábado 23 de marzo del 2019, tenemos el día de la luna rítmica. Huak Muluk, el kin o día número 149 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Solki. Continuamos en el cuarto peldaño de los 10 días de portal de activación galáctica. La energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía, si uno se siente cansado, descansar, dormir, etc. La luna Muluk es el sello solar maya número 9. Aquí lo tenemos. La luna es el mesticismo, es esa sensibilidad. Se relaciona a las emociones, al perdonar. Un buen día para sentir las emociones, pero no consentirlas. Evitar reprimirlas. Estamos atravesando un año de la luna cósmica, tenemos una purificación emocional intensa. Cuando reprimimos las emociones, solamente se somatizan en el cuerpo físico en enfermedad. Hay que expresarlas. Un buen día para perdonar. Sin perdón no hay sanación. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Piensa en una persona, alguna situación que sientes te dañó profundamente. Perdona realmente. Te enseñó algo esa situación, por más fuerte y desagradable que haya sido. El tono número 6 que le acompaña es el tono rítmico, Wack en Maya, y es la vibración del equilibrio. Equilibrar especialmente lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo mental en nuestras vidas, es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener el equilibrio. Y el equilibrio no es algo estático, es dinámico. ¿Qué áreas, qué partes de tu vida es recomendable mantener el equilibrio? Nos guía nuevamente la luna. La energía se duplica y es más intensa. Puede sentirse mucho las emociones, especialmente que acabamos de tener esta luna llena, que fue una luna muy intensa, una superluna. Y la luna tiene realmente ese efecto emocional en nosotros. Las emociones pueden ser difíciles de manejar, sentirlas, pero no consentirlas. Si tienes ganas de llorar, hazlo. Yo lo hago y lo he hecho muchas veces para realmente soltar. A veces es tanto aguantar el llanto que luego lloramos por algo mínimo, ¿verdad? Que ya no podemos sostener, perdonar, ser como una luna llena en la oscuridad para los viajeros que ilumina su camino. El quina análogo es el don del día y es el don del perro rítmico. Huac, oc. El perro oc es el sello solar maya número 10. Aquí lo tenemos. El perro oc nos recuerda ser leales. Nos recuerda amar incondicionalmente. Nos recuerda a nuestros compañeros de camino. Cada vez más se acercan personas maravillosas que vibran similar a nuestra verdadera familia. Compartir con ellos, con ellas, pero evitar apegarnos, evitar crear relaciones codependientes. El perro en sombra puede, podemos ser posesivos, podemos ser cómodos, controladores. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, no hay otra. Quizás se puede sentir que el camino es solitario, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas hacen lo normal. Lo normal no viene de lo correcto, viene de la norma, de la mayoría. Pero estamos aquí, nacimos solos y nos vamos solos. Diferentes personas con vibración similar se están acercando. Aprender a poner límites. Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. El poder oculto del día es el poder del humano, del humano galáctico, Guasáque. El humano, Eves, el sello solar maya número 12, aquí lo tenemos. El humano, Eves, nos recuerda el libre albedrío. Estamos teniendo una experiencia humana con la cual tenemos un libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. Pero hay que responsabilizarnos de nuestras acciones. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Evita tomar decisiones importantes bajo emociones densas temporales. Si estás en una emoción densa, tienes que tomar una decisión importante. Tranquilízate. Igual si estás muy contento y eso, evita prometer. A menudo prometemos cosas cuando nos sentimos muy bien y luego no las cumplimos. Mejor hacerla que andar diciendo. El humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en problemas, vamos a obtener problemas. Si nos enfocamos en soluciones, vamos a obtener soluciones. El tono 8 que le acompaña la barra y los tres puntos galáctico WhatsApp es la vibración de integrar. Es la vibración de armonizar con integridad y prestar atención a nuestra integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo correcto aunque nadie nos está viendo. Ser coherentes, pensamiento, palabra y acción. Porque la mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y bueno, el reto del día es el quina antípoda y es el reto de la tormenta rítmica. Wak, kawak. La tormenta kawak es el sello solar maya número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Es el cambio. El reto del día es aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Canalizar nuestra energía. La tormenta es la transformación, es la autogeneración. Después de la tormenta, si estás atravesando alguna tormenta, va a pasar, te lo aseguro. Todo aparece para desaparecer, nada es eterno. En este plano físico. Entonces, fluir con el cambio, aceptarlo. Continuamos en el castillo azul oeste del quemar, cambio más cambio, aceptar el cambio, fluir con el cambio. Transitando la luna cósmica, sentir las emociones, no consentirlas, mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora, es el único momento. Y bueno, en el octavo peldaño de la onda encantada de la semilla que rápido está pasando esta onda encantada en verdad. En el sexto peldaño que diga, me equivoqué, es el tono 8 de lo oculto. Estamos en el sexto peldaño aquí de esta onda encantada. Y bueno, en esta onda encantada equilibramos para alcanzar el propósito que nos marca la semilla, que es sembrar conciencia, ser consciente, romper las cáscaras que nos están limitando. Sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que podamos tener, ahora es el momento. Si la tenemos, el jardín se va a dar. Ser consciente de nuestra potencial, evitar ser tan estructurados, metódicos, buscar la seguridad constantemente. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Y lo hacemos a través de la luna, sintiendo las emociones, pero no con sintiéndolas. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tener una lectura de tu carta natal maya, una lectura maya en vivo, o alguno de los cursos básicos de Solking que se ofrecen, te invito a que visites factormaya.com. Ahí vas a obtener toda la información, conócete a ti mismo, invierte en ti, para que puedas integrar esa dualidad que la mayoría ni nos damos cuenta. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Ayun Hunapu, Eva Maya, Emma Ho. ¿Cómo se convierte con los familiares? ¿Cómo se convierte con los familiares? Y más que nada el conocerse a uno mismo. El entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, por qué a veces uno reacciona a qué situaciones cuando no entiendes a veces por qué. pero al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho pero no sabía recibir, sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.